Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. La crisis en Venezuela es interna, también es internacional. Ello ha hecho a los países a alinearse a favor o en contra de la figura de Nicolás Maduro. Por ello, hoy hablamos con el canciller de Venezuela, Jorge Argaza. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Hace poco se ejecutó un intento de golpe de Estado liderado por Guaidó, por un grupo de militares de inmediato desde lo interno. La oposición decía, llamamos al pueblo a ubicarse desde el lado correcto de la historia. Luego lo replicaban líderes internacionales, el presidente de Colombia, por ejemplo. ¿Cómo es estar desde el lado incorrecto de la historia? Mira, esa expresión, el lado correcto de la historia, es una expresión muy norteamericana, muy estadounidense. Que la vienen utilizando, yo te soy sincero, a mí mismo, como canciller, un vocero de los Estados Unidos me invitó a ponerme del lado correcto de la historia. Y yo le dije, no hermano, yo estoy en el lado correcto, no solo de la historia, sino del futuro. Estoy con mi pueblo, estoy con la voluntad de los venezolanos y las venezolanas, y estamos dispuestos a dar la vida por defender esta versión de la historia, por defender nuestra verdad. Y efectivamente, la oposición venezolana tiene, esto es un golpe de Estado que tiene 20 años ocurriendo. Desde el año 2001, por lo menos, casi 20 años, 18 años ocurriendo. Porque al final, ¿cuál es la clave? Es el imperio estadounidense y la burguesía venezolana tratando de retomar el control de la riqueza nacional, de la riqueza del petróleo, del oro, de los diamantes, del hierro, de la bauxita, de la biodiversidad que hay en Venezuela. Es tener el control geopolítico de Venezuela y además combatir nuestra ideología política, que es el socialismo democrático bolivariano. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de estos años son distintas fases y capítulos de un golpe de Estado. Y hemos visto, incluso hace pocos días, como un señor autoproclamado, en el medio de la calle, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, tiene el descaro de ponerse con unos soldados engañados, con unos militares engañados y llamar a un golpe militar en Venezuela, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Están en una situación de obsesión y de desesperación y hay un pueblo firme y hay una fuerza armada nacional bolivariana firme y seguirán en un fracaso tras otro, en una frustración tras otra y seguiremos buscando el futuro. Hay desesperación política también en el pueblo. En medio del contexto que sufre Venezuela, ¿qué tanto va a llegar ese mensaje entre los venezolanos? No, el pueblo venezolano no es un pueblo desesperado, es un pueblo que está estudiando, trabajando, que está enfrentando la dificultad económica, el bloqueo que ha generado el sufrimiento en el pueblo venezolano, la hiperinflación inducida también, que ha generado dificultad en la economía venezolana. Un pueblo que con el sabotaje eléctrico le quitaron la luz por día y se comportó a la altura de la circunstancia, no como en Nueva York donde se fue la luz por unas horas y hubo saqueos y hubo problemas. En Venezuela eso fue por días y no ocurrió nada grave que lamentar, que era la intención de quienes atacaron el sistema eléctrico venezolano. Más bien un pueblo muy valiente, en resistencia permanente y consciente de la necesidad de defender su patria, de defender su territorio con todas las herramientas que tengamos a mano. Sí, bueno, naturalmente que existe esa intención, pero también hay muchos que se han visto engañados. Usted mismo lo decía respecto a este intento fallido de golpe de Estado reciente, donde varios militares, usted ponía una cifra, un porcentaje, el 80% de los militares que participaron de ello fueron engañados u obligados. ¿Cómo se puede ejecutar un golpe de Estado con esas características? Bueno, es el absurdo de la oposición venezolana. ¿Qué estaban buscando ellos en esos días? Lo mismo que buscaron en el 2002 con el golpe de Estado, o que han buscado en los distintos capítulos, la muerte de venezolanos, el enfrentamiento, el provocar mediante acciones violentas e ilegales que haya una contención del orden público por parte del Estado venezolano y allí responsabilizar al gobierno de cualquier situación que lamentar. Y sobre ese dolor, sobre esa sangre, sobre esa muerte, construir una narrativa épica de la represión, de la dictadura, de la tiranía, y sobre ello buscar o un alzamiento militar, que ha fracasado porque en Venezuela los militares no se van a prestar para ello, o una intervención militar internacional. Ese ha sido su constante, su patrón, a lo largo de los últimos años. Sin embargo, consiguieron algunos objetivos, paso a paso, ¿no? Lo han dicho ellos mismos. La liberación del preso político, como lo califican, de Leopoldo López, ¿qué implica en este proceso desde las distintas perspectivas del proceso mismo? Mire, si yo fuera un militante de la oposición venezolana, parte de su electorado estaría muy frustrado. Un señor que logra fugarse porque no es una liberación, él se fugó en medio de la confusión del golpe de Estado en proceso, y en vez de plantar con valentía, de estar al frente de un proceso en el que ellos dicen creer, ¿no? Él se refugia en una embajada o en otra, con su esposa, con su hija. Es una cosa que creo que va sumando a la frustración de un grupo de venezolanos importantes, que no simpatiza con la revolución bolivariana, que ha votado históricamente por la oposición venezolana, y que ve que su liderazgo, bueno, un señor que se autoproclama en el medio de la calle, que llama a un golpe con unos militares engañados, que pide una invasión, como el señor Guaidó, que dice que el señor Bolton es un gran hombre porque quiere invadir Venezuela, y el señor Trump también, y un señor que logra fugarse del arresto domiciliario para esconderse en una embajada. Esa es parte de... nosotros necesitamos una oposición realmente venezolana, nacionalista, independiente de los Estados Unidos, que piense distinto, que nos confronte, que nos enfrente en el terreno de las ideas, que nos enfrente en el terreno electoral con seriedad, con rigor, y que podamos nosotros ahí definir la voluntad del pueblo venezolano tranquilamente en democracia, no a través de intervenciones, de golpes y de engaños al pueblo. Pero en términos reales, la agenda añade un problema más, al menos a Cancillería, con la embajada española. ¿Qué proceso van a desarrollar? Bueno, mira, es una situación más bien incómoda para la Cancillería, como bien dices, pero al pueblo venezolano ya poco le importa, incluso a la militancia se frustró en cuanto al liderazgo de este señor. Se supone que el gobierno español debe respetar las leyes venezolanas, nosotros somos el país receptor, la Convención Diplomática de Relaciones Diplomáticas de Viena establece que los países que son acreditados deben respetar las leyes del país receptor. Ahora ellos dicen que no van a entregar a López, etc. Pero eso es un elemento distractivo. Nosotros tenemos que concentrarnos en la recuperación de la economía, en enfrentar el bloqueo y superar el bloqueo económico, y en buscar el diálogo. Con esa oposición, porque es la que tenemos, lamentablemente, aunque hay partes de la oposición que se han diferenciado de este liderazgo, hay que buscar el diálogo con ellos y buscar el diálogo con Estados Unidos. Sería inútil dialogar con la oposición sin dialogar con Estados Unidos, porque son ellos, al final, en Washington, los que toman las decisiones. Se entiende bien. Entonces, ¿no se van a preocupar del tema de López en la embajada de España y van a priorizar estos otros asuntos? Hay un equipo de gente que se ocupará muy puntualmente del tema de López, pero no es un tema de interés nacional. ¿No se va a convertir en un nuevo Assange? No, miren, yo espero que el gobierno español en algún momento cumpla con las leyes venezolanas. Y entregue a un señor que es prófugo de la justicia. Hablando de legalidad interna e internacional, John Bolton ha repetido varias veces que están todas las opciones sobre la mesa y ha ido un paso más, y las opciones de Estados Unidos son las legales. ¿Cómo lo interpreta usted, como canciller? Es un absurdo. Las políticas unilaterales, tanto sanciones, bloqueos, como la guerra unilateral, es lo más ilegal que existe. Hay una carta, miren, aquí está la carta de las Naciones Unidas, donde establece aquí que hay una guerra unilateral que pueda ser legal. En ninguna parte, pero ellos no respetan el derecho internacional. Ahora bien, yo creo que el señor Bolton, sobre todo, ha llevado por un camino equivocado al presidente Trump. El presidente Trump está siendo asesorado por quienes quieren la guerra, quienes quieren la destrucción, quienes quieren el sufrimiento de un pueblo, y además lo ha llevado de derrota en derrota. Yo creo que el presidente Trump pareciera estar en un espíritu de reflexión sobre lo que ha ocurrido en Venezuela, y ojalá que él pueda dejar de asesorarse con estas personas y asesorarse con gente seria que la hay en el Departamento de Estado, que la hay en la élite dominante estadounidense, y que respetan, al menos en parte, el derecho internacional. ¿Tiene confianza entonces que Donald Trump no actúe de la forma en que se ha dicho que lo va a hacer Estados Unidos, con todas las opciones sobre la mesa? Sí, nosotros creemos que tanto el presidente Trump como los militares estadounidenses no tienen ningún interés en estar atacando a un país como Venezuela, que no es amenaza para nada ni para nadie en este mundo, y mucho menos para los Estados Unidos, que él tiene el ejército más poderoso que haya conocido la humanidad, y que los están llevando unos guerreristas, incluso, mira, da dolor decirlo, pero por ganar una elección en el estado de la Florida para luego poder ser elegido presidente, no pueden generar una guerra, no pueden generar muerte en Venezuela, incluso muerte de marines, venezolanos, perdón, estadounidenses, que morirían en Venezuela si se atreven a atacar Venezuela por ganar una elección. Eso no tiene ningún sentido. Yo espero que en Estados Unidos los verdaderos asesores, los que respetan las constituciones de otros países, y los que respetan las leyes internacionales, puedan redireccionar la asesoría al presidente Trump. ¿Cómo redireccionar? ¿Cómo va a convencerlo por la vía diplomática? Bueno, tiene que él zafarse de estos halcones. Estos halcones que históricamente... Esa política interna, por la vía diplomática. Bueno, nosotros hemos llamado, yo le he hecho un llamado al secretario de Estado, Mike Pompeo, para el diálogo, para la diplomacia. Nosotros creemos que, después de tantas derrotas, de tantos tropiezos que han dado en el caso venezolano, ellos tienen ya que aceptar que la única opción no es la militar, es la diplomática. Pero ustedes asumen, porque también lo han hecho con Guaidó, con la oposición, con los líderes internacionales, que la vía del diálogo, al menos, ya la han cerrado, se ha cerrado. Jamás. En democracia, el diálogo es la única vía posible. En democracia, el diálogo es la razón de ser de la existencia de los sistemas democráticos. Por lo tanto, quienes cierran la puerta del diálogo son los guerreristas. Y si se ha cerrado esa puerta, ¿cómo entonces abrirla, reabrirla? No, no se ha cerrado. Que haya, que los Estados Unidos no autorice a la oposición venezolana para dialogar, no quiere decir que no haya posibilidad de diálogo. Nosotros estamos en diálogo permanente con la clase trabajadora venezolana, con los sindicatos, con los empresarios, con los estudiantes, con las mujeres, con los indígenas, con los afrodescendientes, con los trabajadores petroleros permanentes. Solo nosotros esperamos que el liderazgo circunstancial de la oposición venezolana, que está secuestrado por estos asesores del presidente Trump, estos halcones en la Casa Blanca, tengan la capacidad de liberarse o de pedirle permiso a sus jefes y sentarse a dialogar y hacer política con P mayúscula y hacer democracia con D mayúscula. ¿Y diálogo? ¿Cómo lo van a conseguir? Llamándolos, tienen que venir. En la medida en que ellos van, en 2017, ¿qué pasó? Se fueron a las calles, cuatro meses de violencia política, quemaron seres humanos, los quemaron vivos, murieron nueve de ellos, porque eran morenos, porque eran negros, porque parecían chavistas, los quemaron, como el Ku Klux Klan venezolano. Murieron cientos y tantas personas en las protestas y el presidente Maduro llamó a una elección, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, se negaron a participar y la tomaron como combustible. El día que se eligió la Asamblea Constituyente, se terminaron las protestas. No fue con la militarización del país, no fue con la represión, fue con la democracia. De ahí fuimos a elecciones con la oposición participando a los gobernadores. Perdieron 19 estados de 23 estados. Y así, al final, se tuvieron que sentar en diciembre a dialogar con nosotros en República Dominicana. Y cuando por fin logramos un acuerdo, que el presidente español, expresidente Zapatero y el presidente dominicano son testigos de ello, no firmaron el acuerdo. Pero se tuvieron que sentar igual, les va a pasar en esta oportunidad, van a perder por una vía, por la vía de la violencia, del golpe de Estado, de los gobiernos paralelos, y se van a tener que sentar y vamos a tener que hacer democracia y política entre los venezolanos. Lo cierto es que mantiene buenas relaciones de diálogo con China, con Rusia, con Irán. Ahora, Bolton ha dicho que deben salir todas esas instancias por parte de Venezuela. Da instrucciones a Venezuela y, por otro lado, no permite mantener este diálogo. ¿De qué forma ha influido este canal, con Rusia, con China, con Irán, para la situación en Venezuela? Mire, es que las cosas del señor Bolton son increíbles. Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en el mundo. Tiene más de 100 en América Latina. Tiene presencia, incluso en militar, dentro de los espacios de poder en América Latina y en el mundo. Y viene a tratar de darle lecciones de con quién debe tener relaciones un país o con quién no debe tenerla, que si los rusos, que si los chinos. Nosotros somos un país soberano. Respetemos la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros no nos metemos con quien hace política y con quien establece relaciones de Estados Unidos. Respeten a Venezuela. Y seguiremos profundizando. Nuestra alianza con China no es de hoy, no es de esta coyuntura. Desde el año 2000, el comandante Chávez estableció esa relación. Con Rusia, desde el año 2000, con el propio presidente Putin, comenzó esa relación. Con Turquía se ha fortalecido en los últimos años. Con India se ha fortalecido también en los últimos años. Nadie puede venir a decirle, ni a Venezuela, ni a ningún país del mundo, con quién establecer relaciones y con quién no. ¿Y cómo sería esa situación actual en Venezuela si no estuviese la mediación, la participación de estos otros países? No, nosotros seguiríamos, por supuesto, en resistencia y en ofensiva, pero claro que ayuda mucho. Nosotros tenemos una arquitectura financiera con China, por ejemplo, que no es de deuda, sino que se paga con petróleo. Y a partir del petróleo ellos nos depositan en China, compramos productos que necesitamos en China. Es un círculo virtuoso, una relación financiera virtuosa con la propia Rusia. Tenemos unas flexibilidades en el ámbito del comercio, de la cooperación industrial, que ayuda. Y nos ayuda además a buscar cómo va a ir pasear el bloqueo, cómo evitar el bloqueo, que no es sencillo, es difícil. El sistema financiero mundial está bajo el control de los Estados Unidos. Y los bancos, no hay ninguna sanción que diga, los bancos no pueden recibir dinero del Estado venezolano. Pero le tienen un temor tal a las sanciones de Estados Unidos, que entran en pánico. Y se produce algo que los expertos llaman el over compliance de las sanciones. Y han bloqueado miles de millones de recursos del pueblo venezolano para evitar sanciones. Y gracias a los aliados hemos logrado salir adelante en muchos aspectos. En ese sentido, su visita a Moscú obedece a esos factores. ¿Qué han logrado alcanzar durante este encuentro con la BRUF? Fíjate, hicimos una revisión de los 14 acuerdos que se firmaron en la Comisión Mixta, en la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, que fue el 4 y 5 de abril. De la relación actual financiera, de los procesos de cumplimiento, de la cooperación militar también, que es muy importante. Sabes que en Venezuela la tecnología militar es fundamentalmente rusa. Porque Estados Unidos, que antes era quien nos suministraba la tecnología desde el año 2001, cortó relación con Venezuela. Nos comenzaron a bloquear ya en el año 2001 en el ámbito militar. Entonces hemos desarrollado alternativas con Rusia. Y bueno, estamos viendo también cómo mejorarlas en otros ámbitos, incluso el educativo, el cultural, el científico tecnológico. Son muchos los aspectos que podemos lograr, pero en lo político en este momento, en los organismos internacionales, multilaterales, la coordinación con Rusia es y ha sido fundamental. Ustedes han visto al representante permanente de Rusia en Naciones Unidas activo en la defensa del derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas y en consecuencia en la defensa de Venezuela, que es una consecuencia de lo primero. Y está allí presente. Nosotros le agradecemos mucho a la diplomacia rusa, al presidente Putin, al canciller Lavrov, el haberse desplegado en la defensa del derecho internacional, porque termina beneficiando y protegiendo la soberanía de Venezuela. Ahora se reúnen Rusia y Estados Unidos a hablar, justamente tras su encuentro con Venezuela. ¿Qué espera, qué mensaje se pueda transmitir desde Rusia a Estados Unidos para solucionar la situación en Venezuela? Bueno, hasta ahora la posición sobre Venezuela entre Rusia y Estados Unidos es incompatible. Así mismo la han calificado aquí en Rusia. Pero, bueno, hubo recientemente una conversación telefónica entre el presidente Putin y el presidente Trump, donde también se abordó el tema venezolano. Nosotros esperamos, y lo decíamos ayer en la rueda de prensa con el canciller Lavrov, que se le transmita también por la vía de la diplomacia rusa al Departamento de Estado la necesidad de cesar en la agresión, en el golpe de Estado, en la locura, y volver a la cinderesis, volver a la diplomacia, volver al diálogo y establecer relaciones civilizadas con Venezuela. No pueden seguir en esta obsesión que es loca. Esa es la calificativa. No tiene otro. Y ojalá que se imponga, ojalá que haya una reflexión, porque el señor Pompeo no es Bolton. Yo estoy seguro que el señor Pompeo tiene la capacidad de reflexión para poder establecer una nueva estrategia de aproximación con Venezuela. Usted decía que las posturas de Estados Unidos y Rusia son contrapuestas. ¿Por qué lo son respecto a Venezuela? ¿Cuánto pesa el petróleo? Mire, en este caso, más que el petróleo, creo que pesa el derecho internacional. Yo creo que Rusia, como China también, han desarrollado como potencias que son unas relaciones con el mundo a partir del respeto al derecho internacional. No se trata de establecer relaciones económicas y comerciales para imponer gobierno, para garantizarse las ganancias exclusivas de la producción de un elemento o de otro. Se trata de establecer relaciones de ganancia compartida, desarrollo compartido, de equidad en las relaciones internacionales. Y creo que Rusia, como China, han visto que esta agresión de Estados Unidos a Venezuela puede no terminar en Venezuela. Puede ser Venezuela hoy, mañana puede ser Nicaragua, pasado mañana puede ser Cuba. Y pueden ser países en Asia, en Medio Oriente, en África. Y hay que ponerle un freno a la locura imperialista. Y Rusia y China, que son grandes contrapesos en el concierto de las naciones, están llamados a cumplir ese rol y lo están cumpliendo. Volvemos al punto de inicio de esta entrevista. Estados Unidos dice que está actuando bajo la legalidad. Y también Rusia ha advertido de que si Estados Unidos actúa sobre Venezuela, toda la región latinoamericana se va a ver afectada. Desde Venezuela, ¿qué tanto han cambiado las relaciones con la región desde el 23 de enero? Mira, hay dos elementos allí, porque hay lecturas que no pueden hacerse desde los medios de comunicación. Con los pueblos latinoamericanos, los pueblos, se ha establecido una conexión superior incluso en los últimos años de agresión. Ellos son testigos y están viendo cómo se agrede. Con las élites dominantes de algunos países donde la derecha ha tomado espacio, bueno, allí tenemos diferencias fundamentales. Mira, a veces es impresionante cómo el presidente de Colombia y el de Chile compiten entre ellos para ver cuál de los dos es más querido por el presidente Trump, que es como su jefe empresario político. Y entonces compiten a ver quién agregue más a Venezuela, quién emite más odio hacia Venezuela, quién toma más acciones contra Venezuela para que el presidente Trump los reconozca un poquito más y les dé mayor, los promueva, como dicen en inglés, los hacienda en esa empresa que están tratando de convertir a América Latina en una empresa de los Estados Unidos y no se va a permitir, los pueblos no lo van a permitir. Entonces sí es verdad, hemos mejorado nuestra relación con los pueblos, pero hay élites que están gobernando determinados países, América Latina y el Caribe, que se han prestado a ser parte de la agresión contra Venezuela. Realmente lo cree el representante de la OEA, dijo hace poco que en realidad todo lo que se perseguía con esto era detener el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, en el mundo, y luego desde Colombia fue desautorizado. ¿Cree estas declaraciones? Mira, aquí es una obsesión absurda. Mira, hay un principio en las relaciones internacionales que es la tolerancia política. Nosotros no podemos, esto no es la guerra fría, y mucho menos en América Latina, nosotros no podemos decir, vamos a destruir los países que creen en el capitalismo o en el neoliberalismo, porque ese es el sistema que tiene el 80% de los seres humanos del planeta pasando hambre, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro cambio desde adentro y de ir ganando aliados en el mundo y en América Latina, y que los pueblos vayan tomando decisiones. No es aislando, no es atacando. La intolerancia política es la antidiplomacia, es el antisentido de las relaciones internacionales. Nosotros lamentamos que haya asumido esta posición el gobierno de Colombia, que no ha podido ni siquiera controlar un conflicto interno, que tiene años, que no puede cumplir con su compromiso con la paz, el gobierno no los cumple, que tiene zonas que necesitan, es así que tienen crisis humanitaria, en la Guajira colombiana, en buena parte del territorio colombiano y no se ocupa de ello. Y tú es un canciller, el canciller Olmes Trujillo, lo que hace es Venezuela, Maduro, la tiranía, Maduro, Venezuela, y dónde está la política exterior de Colombia. Creo que al gobierno colombiano le va a pasar factura al gobierno del presidente Duque en cualquier momento. Bueno, le agradecemos por su tiempo, por haber estado con nosotros en el programa de entrevista. Siempre a la orden. Gracias. Bueno, nosotros nos encontramos en una próxima edición del programa Entrevista.